cómo reinventarte con la mejor tecnología que tienes y cuál es la mejor tecnología que tienes cuál es la mejor tecnología que tienes sabes cuál es tu cuerpo y tu cuerpo es la mejor tecnología que tienes no hay una tecnología más sofisticada más anhelada no la hay esa es la mejor tecnología inventada y hasta ahora claro que ya hay regeneraciones celulares ya están haciendo inventos de cómo reproducir las células pero por ahora la mejor tecnología que tú tienes es tu cuerpo y la mejor tecnología que tienes es poder conectar esa mente con ese corazón entonces cuando tú conectas la mente con el corazón y hay congruencia en tus acciones y entonces imaginas una cosa que es la mujer del futuro que se imagina porque la que imagina es la mujer del futuro la que sueña es la que está en el futuro la que dice me encantaría me fascinaría me gustaría y el imperio del futuro es la mente entonces si el imperio del futuro es la mente y yo trabajo la mente con la creatividad yo me tengo que volver apasionada y apasionada es obsesiva me tengo que volver obsesiva yo me estoy volviendo sexiva yo me quiero volver adicta adicta que a que a sustancias a sustancias que me generen endorfina que me generen oxitocina que me generen melanina que me generen sustancias químicas porque yo soy una productora de sustancias químicas de neurotransmisores que van a mis células y mis células se regeneran o se mueren yo decido entonces el imperio del futuro es la mente entonces yo puedo regenerar todos mis mis células y la y la vejez es un simple pensamiento pero que mi cuerpo que es esa tecnología entonces si cree con el corazón entonces va a traer lo que la mente quiere entonces eso es lo que estamos trabajando hola gladi bravo llegó mi amiga eso bueno le voy a hacer fiesta gladis gladis bueno entonces voy a leer estamos tratando el tema de rompe con tus cadenas ancestrales para que rompas este recuerdo esas cadenas ancestrales y reprogramar tu código genético es necesario que empiezas a propiciar un cambio y este cambio se da cuando aprendes a conectar la mente con el corazón que lo que estamos aprendiendo rompiendo las cadenas ancestrales como se rompen propiciando un cambio un cambio de que del código genético y donde está el código genético aquí en mi cuerpo aquí en mi cuerpo aquí 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 y donde estoy yo aquí 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 ahora entonces que tiene que hacer integrar la mente con el corazón por eso es que me ha tocado reinventarme me ha tocado reinventarme con esta nueva tecnología y con herramientas para hacer una revolución del conocimiento mujeres nosotras estamos haciendo una revolución del conocimiento estamos cambiando que es autoestima es que autoestima que es autoestima autoestima es amarme valorarme respetarme pero a mí no me enseñaron a amarme a mí me enseñaron a que todo era al hermanito al amiguito a la familia porque si no yo soy egoísta y entonces cuando yo quería ser egoísta entonces era mala y creo que no creo que no creo que la autoestima es otra cosa y entonces que tengo que hacer tengo que re y que es re reinventarme que reinventarme a ver que es reinventarme vamos a trabajar en esa palabra hoy les parece que es lo que es lo que nos tenemos que hacer mujeres nos tenemos que re vamos a poner inventar que me gusta azul inventar que nos tenemos que hacer nos tenemos que reinventar y que es reinventar vamos a trabajar en eso hoy por esto es que me ha tocado reinventarme con esta nueva tecnología y con herramientas para hacer una revolución del conocimiento que es lo que nosotras estamos trabajando estamos revolucionando el conocimiento entonces eso es lo que vamos a trabajar hoy como reinventarme con la mejor tecnología que tú tienes como reinventarte con la mejor tecnología que tú tienes cuál es este celular es esta tableta mira la tecnología que yo tengo aquí es esta osala no no me voy a reinventar con la mejor tecnología que tengo cuál es la mejor tecnología que yo tengo cuál cuál es la mejor tecnología que tú tienes gladis entonces vamos a trabajar en eso gracias y fredo mira este esto es un nuevo sistema que chévere bueno ayúdenme a compartir para que muchas personas podamos gracias reinventarme exactamente gladis vamos a trabajar hoy vamos a reventar a trabajar hoy primero primero sabemos que estamos cortando con todos las cadenas ancestrales que eso ya lo trabajamos ayer y para eso tenemos que propiciar un cambio y para propiciar un cambio tenemos que conectar la mente con el corazón y para eso tenemos que reinventarnos entonces hoy vamos a hablar de la palabra reinventar y gracias y gracias Alfredo por darle me gusta a mi video muchas gracias vamos a poner esto en algún grupo si tienen algún grupo donde puedan compartir les agradecería muchísimo que me ayuden a compartir vamos a reinventarnos que es reinventarme por ahora esto como estoy compartiendo entonces estoy mirando hacia la pantalla de allá pero vamos a ir hablando que es reinventarme a ver quién me coloca que crees que es reinventarte vamos a ver reinventarme reinventarme habíamos hablado de que cualquier palabra que tenga re es volver al corazón es volver hacia atrás repetir re es regresar re es volver y es volver a pasar por el corazón es volver voy a volver ¿dónde vas a volver Marimelda? ¿dónde vas a volver Gladys? ese es lo primero que tenemos que comprender yo voy a re que vas a re que vas a re a ver Gladys re ¿dónde vas a re? ¿dónde vas a regresar? quiero escribir aquí donde diga autoestima estrategia ganar mucho dinero no 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 yo no quiero yo quiero ahora ganar autoestima nuevo estilo de vida ese puede ser nosotros tenemos un nuevo estilo de vida también podemos voy a publicar en otro grupo que es de grupo de espiritualidad y superación personal vamos a ponerlo ahí ok ok exactamente Gladys bravo esa es mi amiga exactamente vamos a regresar a nuestra niña interior con la mejor tecnología que tenemos la mejor tecnología cuántica la vamos a poner cuántico vamos a ponerlo cuántico vamos a volvernos cuánticas vamos a ser mujeres cuánticas y por qué vamos a ser cuánticas porque el cuantum no es la partícula más 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 pequeña y como estamos inventando inventar es en el futuro y como estamos inventando estamos creando algo que ni siquiera existe es una mujer que no existe pero ella va a venir a mi cuerpo y yo voy a regresar por mi niña interior y la voy a traer donde en mí le voy a decir yo voy a ser su mamá yo voy a ser su papá y yo la voy a cuidar y yo la voy a tener en mis brazos porque todo lo que usted sufrió fue necesario para usted ser quien es ahora y usted quería vivir esa experiencia entonces yo quiero regresar por mi niña interior porque me fui 53 años de mi vida sola haciendo el papel de víctima haciendo el papel de mujer insegura haciendo el papel de mujer necesitada y haciendo el papel de dándole a todo el mundo cariño y afecto y por eso me engordé y entonces quiero abrazar y ser la buena del paseo cuando estoy siendo mala conmigo entonces la nueva tecnología cuál es mi cuerpo voy a empezar a amar y a valorar mi cuerpo no hay una mejor tecnología ni siquiera un ni siquiera me puede reemplazar un robot ni siquiera me puede reemplazar una computadora ni siquiera me puede reemplazar el celular porque el celular puede venir la nanotecnología el futuro van a ser mi regeneración de células pero cómo van a ser mis células cómo van a ser mis memorias en el futuro va van a regenerar una oreja es más ya hay estudios que se regeneran las orejas hay regeneración de células pero resulta que en las células en el cuerpo están plasmadas las memorias y se regeneran los recuerdos en serio sí 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 ese es el futuro qué emoción y entonces nos vamos a regenerar sí sí nos vamos a regenerar pero entonces qué tenemos que hacer regresar por esa niña a la carrera vamos laís 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 corre 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 por esa muchachita no la vaya a dejar porque si a usted en el futuro la van a regenerar la van a regenerar van a regenerar una mujer insegura miedosa caprichosa pataletuda pobre vieja con dolores con depresión y no 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 señorita ahí fuera de eso estresada que vivía toda hora de más genio no 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 vamos por esa niña quieren ir por la niña sí sí quieren ir por la niña ay qué emoción vamos por esa niña vamos por la niña voy a ir por mi niña bueno me emocioné como siempre como siempre como siempre qué es lo que necesitamos para ser creativos qué es lo perdón qué es lo que necesitamos para conectar la mente con el corazón eso lo aprendimos ayer y vamos a hacer un repaso de lo de ayer porque hoy está haciendo un calor miren como estoy sudando oh my god acabo de venir de de piscina bueno qué aprendimos ayer a ver yo qué aprendí ayer ah ya sé que aprendí ayer botwell corte la corte las cadenas ok ya sé que aprendí ayer ok entonces voy a mostrarlo de acá voy a hacer mi dibujo ayer vamos a hacer un resumencito de lo que aprendimos ayer y vamos a hacer hola buenos días estoy en vivo ok bueno muy buenos días voy a buscarla lo que aprendimos ayer van y gracias por pasarme la foto gracias por pasarme la foto saben que uno aprende muchísimo más cuando escribe definitivamente eso es ay dónde está mi niña mira dónde puse yo la foto ok esta fue la foto que yo hice ayer ok qué aprendimos ayer ayer aprendimos a que tenemos una memoria celular y que la íbamos a cortar y que íbamos a cortar las cadenas que íbamos a cortar con ese recuerdo de depresión y que está incrustado en nuestro ADN entonces aprendimos que en mi aprendimos que en mi cuerpo aprendimos que en mi cuerpo que en tu cuerpo tienes una memoria tienes una un ADN está incrustado en tu cuerpo y que tú tienes una memoria y que tienes unas cadenas voy a escribir lo mismo que hice acá y que tienes unas unas cadenas que están en tu ADN pongámoslo de este color ay fue Julia y que están en tu ADN y que eso simbólicamente lo vamos a a a cortar y cómo lo vamos a cortar vamos a coger unas tijeras y las vamos a cortar entonces sabemos que es dentro de nosotros no nos vamos a cortar las venas no solamente vamos a hacer algo simbólico entonces luego de eso entonces hoy que vamos a aprender hoy a ver cuál es el título de hoy que voy a empezar a escribir también llegó Gladys no estoy atrasada no señorita Luisa llegaste en el momento justo y oportuno punto ya no está atrasada ya la puse al día ok eso es todo miren como estoy sudando ok vamos a trabajar qué vamos a trabajar qué vamos a trabajar hoy título de la obra cuál es tu obra título de la obra necesito el título se me perdió el título cuál es el título de la obra lapiceros cuaderno Luisa no estás atrasada porque hoy apenas comienza cómo está hoy vacío quién llegó la mujer del futuro qué vino a hacer a diseñar cómo va a ser tu futuro y qué es el trabajo mi cuerpo es el que va a tomar acción pero quién está aquí la mujer del futuro ok entiendes Gladys y entiendes Luisa y Vanessa este es el día de hoy está en blanco lo vamos a llenar quién llegó hoy a las 11 y 11 llegó la mujer del futuro es la mujer del futuro la que está aquí qué está haciendo y qué está escribiendo su propia historia y qué está haciendo una revolución del conocimiento y cuál es la tecnología que va a usar su cuerpo y qué es lo que va a aprender hoy cómo se llama qué es lo que vamos a poner aquí cómo reinventarte con la mejor tecnología que tienes conectando tu mente con el corazón lo voy a escribir porque la mujer del futuro también acabó de llegar o sea que somos mujeres del futuro somos iguales pero no iguales en mi modo de ser porque Gladys tiene su personalidad Luisa tiene su personalidad Vanessa tiene su personalidad Lupita tiene su personalidad Marta tiene su personalidad María tiene su forma de ser pero cada una tiene una identidad pero estamos iguales porque el día de hoy tiene 24 horas y solamente tenemos el día de hoy punto punto qué tengo yo más que Luisa acaso a mí me dan 24 horas más acaso a Gladys le dan 5 horas más acaso a Lupita le dan 3 horas más a ninguna y el tiempo corre igual para todas qué hora es en tu reloj 11 y 39 el tiempo corre igual para todas qué tengo de diferente a Gladys díganme a ver Gladys muéstreme su cuaderno es más le voy a tomar una foto mira le voy a tomar una foto a esto le toman una foto por favor y la pasan en whatsapp si eran tan amables a la hoja sin escribir miren Gladys pásenme la foto por favor antes de escribir Luisa pásenme la foto por favor antes de escribir Vanessa pásenme la foto antes de escribir qué tenemos nosotros el día de hoy es igual para todas por qué pregunto qué hora es son las 11 y 40 pregunto a mí me dan más horas que ustedes por estar más vieja Gladys a usted le dan más horas por estar más vieja no te estoy ofendiendo perdón solamente estamos hablando de que Gladys y yo somos abuelas bisabuelas y que Luisa son nuestras hijas entonces tenemos una diferencia de 25 años entre Luisa y yo hay 25 años de diferencia le estoy hablando a una mujer de 25 años y entonces Luisa que tengo más yo en este momento que tú en tiempo hoy 11 y 41 corre el reloj igual para ti sí o no corre igual el reloj para ti María sí o no entonces ahí pase algo vas a eso vamos tomando acción listo sí entiendo título reinventarme exactamente perfecto aquí está la mujer del futuro y es la mujer del futuro que hace la mujer del futuro toma acción mira ahí están en whatsapp mira qué hay de diferente entre Luisa y yo nada nada entre Gladys y yo nada lo pueden ver la mente cree cuando lo ven por eso es que yo insisto tanto pasen la foto por favor o sea la mujer del futuro es que apasionada la mujer del futuro es que apasionada creativa loca insistente y la pasión es insistir que hace uno cuando está enamorado de una persona insiste 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 hasta que lo logra la pasión el deseo tenemos que trabajar con el deseo no tenemos el mismo tiempo horario pero la diferencia es nuestro ADN y la programación ancestral exactamente perdón tenemos el mismo tiempo es correcto Gladys vamos bien eso tenemos lo mismo tiempo eso lo tenemos que entender tenemos el mismo tiempo 24 horas es en lo único que no hay diferencia de de raza es en lo único entonces esto es 24 horas yo voy a tomar el control y como reinventarme con la mejor tecnología que tengo conectando la mente con el corazón listo entonces vamos a empezar cuál es el título nos estamos poniendo como al día ok ya nos estamos poniendo al día quién está atrasado ninguno por qué porque vinimos porque vinimos todas ¿sabe quién se atrasó? mi mamá que se murió fue la única que se atrasó porque hoy no se levantó y eso que yo creo que ni se atrasó está en una mejor en un nivel diferente pero es su alma yo sé que está aquí conmigo y me está ayudando a hacer estas clases entonces solamente para ella ya no existen las 24 horas para ella ya hay tiempo es infinito porque mi mamá va a venir aquí a ayudarme listo llame a mi mamá llame a mi madre cómo reinventarte con la mejor tecnología que tienes cómo reinventarte con la mejor tecnología que tienes conectando mente con el corazón entonces listo qué calor tenemos el mismo tiempo sí tenemos el mismo tiempo voy a necesitar me dan un segundito yo prendo el el aire que es que está apagado está haciendo mucho calor déjame un segundito cómo reinventarme con la mejor tecnología ¿saben qué me faltó en el libro escribir con la mejor tecnología cuántica? entonces le vamos a poner ahora pregunto ¿el libro fue perfecto? no este libro me lo escribí yo para que yo hoy lo pudiera experimentar pero cuando ya lo leo y como he aprendido más y como lo he llevado a la práctica me di cuenta que me faltó una palabra pero no importa entonces nosotras se la vamos a poner con herramientas dicen para por esto es que me ha tocado reinventarme con esta nueva tecnología y con herramientas para hacer toda una revolución de conocimiento entonces ¿qué vamos a aprender hoy? vamos a empezar a involucrar el concepto de cuántico te voy a poner aquí tecnología cuántica ¿y cuál es la tecnología cuántica? mi cuerpo vuelve y juega todo está orientado en el cuerpo todo se consigue en el cuerpo porque mi mamá que ya no está aquí pero que queda en mi memoria pero su cuerpo físico no está está en otro plano entonces ella ella ya no necesita un cuerpo para poder traer el espíritu el alma necesita un cuerpo para poder vivir la experiencia pero nosotras yo puedo ver mi cuerpo pero mis células y yo soy una una mujer que soy como un tubo de luz o sea la carne es algo que yo creé que lo puedo ver que lo puedo tocar porque por ahora yo siento que lo puedo tocar pero también puedo tener y cambiar la percepción de que soy un cultivo de células y que se me ponen en un microscopio láser de esos que hay ahora que son que ven las partículas yo diría que soy invisible entonces si yo soy invisible entonces yo soy cuántica y ya está comprobado genéticamente que nosotros somos y emitimos fotones de luz ay Marimelda ¿para dónde va usted? tranquila tranquila no se me estresen que vamos a utilizar términos que van a ser fáciles de entender y que yo misma tampoco me los sé muy bien entonces vamos vamos paso a paso listo Marimelda no se me acelere es que metí la cuántica y me encanta la cuántica se me hace agua la boca ay que rico como era activación del código genético cuántico me encanta me encanta tranquila no se me emocione mucho que era lo que yo iba a hacer apasionada si muy apasionada tranquila tranquila maneje la pasión bueno entonces vamos a empezar a trabajar con la palabra reinventarte si entonces voy a poner hagan lo que ustedes quieran en la hoja como ustedes lo quieran colocar si no 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 tienen que no tienen que que hacerlo como yo quiero cada una tiene creatividad y cada una va a dibujar lo que quiera no se trata de que dibujo más bonito o más feo no se trata no se trata de que que yo dibujé y que usted dibujó y vamos a mirar y vamos a criticar no se trata simplemente de cada una exprese y maneje la creatividad que estamos haciendo manejando la creatividad no más ok entonces vamos a manejar simplemente la creatividad como lo quieran hacer y como lo quieran hacer ok entonces que vamos a trabajar reinventarte con la mejor tecnología que tienes cual es la mejor tecnología que tú tienes mi cuerpo y yo que soy eso lo vimos Gladys usted lo pasó ayer en la foto antes de que lo escriban miren que dijimos a nosotros nos enseñaron a que este es el jefe que aquí está contabilidad que aquí está ventas y que aquí está producción y que entonces que este era el que tenía que ordenar acá y que estos no se podían meter acá en cambio la revolución del conocimiento cual es la revolución del conocimiento esto ya no cual es la revolución del conocimiento borro y la revolución del conocimiento es que yo soy vertical yo soy un ay María Imelda yo soy un tubo yo soy un tubo yo soy un tubo yo soy vertical y aquí está mi ADN y entonces yo soy un tubo yo soy vertical y como yo soy vertical entonces así es que vamos a trabajar de manera vertical yo que es lo que tengo que hacer como reinventarte entonces vamos a poner reinventarte con la mejor tecnología que tienes cual es la mejor tecnología que tengo esto lineal ¿cuál es la mejor tecnología que tengo cuerpo ¿cuál es la mejor tecnología que tengo ADN que emoción que emoción sí chévere 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 me gusta me gusta ¿cómo les parece? vamos a trabajar ok ok entonces voy a empezar ¿cómo reinventarte? entonces ¿qué es RE? vamos por partes ¿qué es RE? RE ¿qué es RE? ¿qué es RE? ¿qué es RE? RE es ¿qué era lo que era RE? a ver a ver a ver era RE es que yo estoy aquí y voy a RE que voy a ir a mi pasado por mi niña ¡ah! me va a dejar escribir o no voy a ir a mi pasado por la niña RE y que es inventar entonces inventar inventar y donde está el inventar en la imaginación y donde está eso en el futuro entonces yo también voy a ir al futuro y en el futuro voy a inventar una mujer que no existe ni siquiera me voy a aparecer a nadie o sea es que no existe es que no hay una marimera como yo como la que yo quiero de pronto tengo fotos de alguien que me quiero aparecer de pronto me gustó Luisa que fue una escritora que leí de pronto me gusta alguna coach pero es que ni existe esa mujer la quiero inventar entonces ¿qué es inventar? vamos con el detalle del inventar porque acuérdese que la mente le encanta que le digan qué es entonces vamos a poner aquí la definición de inventar vamos a ver inventar ¿qué es inventar? ay muchachas ¿qué es inventar? a ver entonces yo voy a ir voy a re voy a re voy a ir al pasado voy a ir al pasado al pasado por mi niña por esa niña que está por aquí con culpa con miedo vamos tenemos que colocar todas las cosas que a nosotros nos duele con necesidad de aprobación yo manejo mucha necesidad de aprobación ustedes saben con falta de reconocimiento ¿cuál es mi problema más grande? falta de reconocimiento ¿cuál es mi problema más grande? baja autoestima les voy a dar un tip para las cosas negativas usen colores como el gris como el café como el beige como este amarillo como este café porque la mente aquí estamos trabajando una terapia que también tiene que ver con los colores y el cerebro lo entiende y vamos a trabajar con el color negro entonces para lo que sea negativo vamos a usar las cosas como oscuras por ejemplo cuando el día está oscuro voy a quitar esto de acá ok les voy a dar un tip listo cuando el día está oscuro cómo está el cielo está gris entonces la mente relaciona los colores con los estados del tiempo cuando cómo se viste caperucita vaya miren el vestido de caperucita de qué color es café cómo se visten las monjas café cómo se visten los montes café qué quiere decir el café está no sé el café es como un color triste pero la tierra es café entonces la tierra a veces no la hacen ver como si fuera mala la tierra de qué color es negro es oscuridad la noche de qué color es negra pero es mala no pero el cerebro lo entiende como hace ese color colores oscuros fúnebres colores este amarillo también es como como de baja energía pero esto no es baja energía pero digamos el cerebro lo entiende así copian esto me dicen sí sí listo y vamos a usar colores vivos por ejemplo el futuro se mira en el cielo cuando ustedes están contentas para donde miran para arriba que dios me ilumine que dios me dé esperanza yo no digo que dios me ilumine no lo hago así yo digo que dios me ilumine que dios me ayude que dios busco la mirada para arriba el azul es el azul del cielo el azul del infinito el azul del mar el azul del océano que porcentaje de azul hay en la tierra el 70% es azul el azul es el infinito el azul es después en la clase vamos a ir hablando también de los colores listo pero esto es por partes que vamos si ustedes le combinan todos los azules la gama de los azules es el azul es es esa es esa esperanza es que que rico es el azul entonces el color tiene una psicología la teoría del color tiene mucho que ver con nuestro estado de ánimo exactamente Luisa entonces el color el color por ejemplo otro día podemos hablar de colores pero hoy estoy es como tratando de mezclar un poquito para la creatividad que estamos trabajando nosotras aquí cre a ti vi me quedo igual creatividad si entonces aprender a ser creativas y los colores digamos que tienen cierto cierto como se dice cierta información entonces los colores rosa es la ternura es el cariño cuando quieras expresar amor cuando quieras expresar ternura rojo cuando quieras expresar pasión o cuando quieras expresar rabia o cuando quieras expresar pasión sexo sangre amor pasión deseo verde cuando quieras expresar naturaleza como son las hojas verdes como son las plantas verdes que es el verde es el oxígeno verde todo lo que sea la naturaleza nos enseña miren todo lo que es verde las plantas eso es vida eso es salud eso es oxígeno que es fucsia es alegría que es este color entonces vamos empezando este color naranja es fuerza es poder el violeta que color es el violeta ¿quién me dice? violeta voy a buscar violeta violeta como que es transmutación ¿qué es violeta? violeta el color que psicológicamente más contrasta con el verde poco natural el artificial violeta bueno ahí vamos trabajando el verde gamas de verde gamas de violeta el morado transmutación el morado es renovación de hecho el cura se pone morado cuando está en la esos los colores tienen mucho que ver entonces ¿qué vamos a hacer? cuando vamos a escribir por favor me escribe colores vivos cuando quieran expresar fuerza poder o rabia rabia con los colores como el rojo sangre eso y colores tristes o colores fúnebres cuando quieran expresar tristeza pasado dolor angustia cadenas ¿de qué color son las cadenas? cafés negras de moho color moho es este color amarillo café listo bueno ¿en qué iba? me perdí ¿pero qué estábamos haciendo? transmutación el rojo es dolor también exactamente entonces dependiendo dependiendo de lo que quieran transmitir para que vamos trabajando bueno me perdí ¿qué estábamos haciendo? ah estábamos escribiendo estábamos entendiendo ¿qué es re? re es volver re es volver a pasar por el corazón entonces yo tengo que ir por mi niña y ponerla traerla y ponerla en mi corazón aquí voy a poner mi niña la voy a conectar pero como mi niña no existe físicamente ¿sí o no? que la niña de nosotros no existe físicamente ¿dónde está la niña de nosotros? en el pasado pero si cuánticamente el tiempo no existe entonces yo puedo viajar cuánticamente al pasado ir por la niña decirle hola mi muñeca hermosa venga mi vida que yo voy a partir de ahora voy a ser su mamá venga mi amor es más voy a coger mis muñecos vayan cojan sus muñecos que somos locas ¿sí? ¿qué importa? tan loca que estoy ay qué cosa más hermosa mi amor que no había ido por usted han pasado porque para poder reinventarme tengo que ir por usted yo no la puedo dejar en el pasado venga para acá va y coge mi muñeca ¿se acuerdan que Vanessa nos dijo que ella tenía una muñequita que ella le hablaba a la muñeca y que ella la trataba como una niña y nosotros tenemos que jugar no importa que nos digan locas me importa no me importa mejor mientras que me digan Marimelda le corrió se le corrió la teja Marimelda está como loca no me importa no me importa porque hoy llegó la mujer del futuro y vino por esta niña pero que utilizó mi cuerpo estoy entendiendo ustedes sabían que yo no había entendido esto ¿cómo se aprende? por repetición bueno entonces voy a reinventarme entonces voy a re quiere decir devolverme pero voy a devolver por usted mi muñeco hermoso ay mi niña linda ¿y dónde la voy a poner? ¿dónde la pongo? ay qué cosa más hermosa vea mi mamá se murió yo mi mamá todos los días la miento porque la mamá todos los días la recuerdo pero mi mamá se murió pero me dejó a mí una enseñanza que yo tenía que rescatar a esa niña que está perdida en el laberinto del pasado y mi mamá me enseñó a que tengo que amarme valorarme y respetarme y mi mamá me enseñó que yo tengo que ser mi propia madre yo voy a ser su mamá sí mire yo voy a ser su mamá y como uno le habla a una bebé y como le dice uno a esa bebé que yo la voy a abrazar que yo la voy a tener todos los días y la voy a levantar cuando le dé pereza y le voy a decir cuando esté triste que no se preocupe que yo que yo la voy a querer y que yo la voy a llevar conmigo ¿hacia dónde? ¿para dónde nos la llevamos? ¿qué reinventar? a ver entonces vamos a ver creatividad ¿cómo me la imagino? empiecen a trabajar su creatividad para que ustedes puedan plasmarlo en el cuaderno cuando ustedes lo plasman en el cuaderno quiere decir que su cerebro entendió y cuando usted saca la luz y cuando usted entiende el cerebro le presta el 35% más de neuronas para que usted lleve a la acción entonces ¿qué aprendí? listo entonces voy a hacer una película aquí a ver voy a escribir re 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 es volver ver por esta niña que está aquí voy a poner esta niña que está aquí por esta niña y entonces la voy a traer a mi corazón y la voy a poner acá voy a poner a esa niña aquí ya y entonces ya la traje ahora que nos va a tocar inventar entonces ¿qué es inventar? entonces ya vamos a inventar voy a inventar vamos a ver qué es inventar re inventar in entonces la palabra inventar viene de invento inventus in ¿dónde es in? ¿qué es in? a ver in voy a poner voy a borrar acá y vamos a poner acá ¿qué es in? cuando algo tiene in in es ir hacia adentro vuelve y juega in es in ir hacia el corazón ir hacia adentro estoy yendo hacia adentro y ventus quiere decir viento inventus es algo que viene ventus dentro de uno oh my god mira lo que significa inventar ustedes sabían qué significaba inventar in quiere decir ir hacia adentro compuesto del prefijo ir hacia adentro y ventus el participio del verbo venire entonces venire ay no me diga venire venire haré y quién es el que tiene que venir quién tiene que venir hoy venir y de dónde uno viene del futuro ah usted viene entonces quiere decir que nosotros vamos a tener un encuentro ah vamos a juntar aquí a la mujer del futuro y la vamos a traer acá y la vamos a juntar acá oh ya estoy entendiendo entonces in es ir hacia adentro hacia adentro de mí y venire este verbo no es sólo de venir sino también de subvenir subvenir aventura intervención convencionalista inventus es algo nuevo que viene dentro de mí oh muchachas 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 si oyeron les vuelvo a leer si quieren que le lea otra vez la definición la palabra inventar viene de invento entonces la palabra inventar vamos a hacerlo por partes inventar inventar la palabra inventar viene de invento 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 viene de la palabra invento y este del latín inventus compuesta por el prefijo in que in es ir hacia adentro entonces yo voy a ir entonces yo tengo mi corazoncito y ahí voy a ir hacia adentro entonces este inventar es irme hacia adentro me voy a ir hacia adentro y entonces ventus el participio del verbo venir que este verbo no solo no solo nos dio venir sino subvenir sovenir aventura intervención convencionalista etcétera la idea de inventus es algo nuevo que viene algo nuevo que viene es algo nuevo que viene entonces por aquí llega alguien que viene y de donde viene del futuro de donde viene de mi imaginación por eso es que tengo que ser creativa ah ya estoy entendiendo ya estoy entendiendo ya estoy entendiendo a veces me cuesta a veces me cuesta entender bueno lo voy a poner en mi dibujo a ver que aprendí porque no se todavía ay no se no se como inventarlo re in entonces in es hacia adentro listo y dice que es algo nuevo que viene dentro de uno entonces yo quiero inventar mi futuro entonces es algo que viene de el futuro algo nuevo es algo nuevo que viene ventus dentro y de uno y entonces ¿quién soy yo? uno ¿quién soy yo? uno ¿quién soy yo? uno hey muchachos les voy a mostrar mi dibujo les voy a hacer la foto y se la voy a pasar por whatsapp 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 miren las páginas están en blancos cada una va a colocar que vamos a colocar lo que salió en nuestra creatividad como se aprende por ejemplo aquí va mi foto bravo ahí va mi foto ahí se las pasé a ver ¿dónde están las fotos de ustedes señoritas? ¿dónde están listo terminé cuéntenme que aprendieron cuéntenme que aprendieron si no lo pueden hacer ya porque yo entiendo que están trabajando me pasan la foto más tarde y estamos en comunicación voy a aprender voy a mostrarles que aprendí yo y me escriben que aprendieron aquí en el whatsapp que aprendí perdón aquí en el facebook y vamos y ya terminamos por hoy ¿qué vamos a ver mañana? mañana mientras que me escriben mañana ¿qué vamos a ver? mañana vamos a continuar con esta nueva tecnología y con todo lo que es hacer toda una revolución del conocimiento que estamos aprendiendo estamos aprendiendo a revolucionar el conocimiento pero vamos por parte y todo está unido lógicamente a cortar cadenas todo esto va 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 unido listo voy a empezar a leer ah no primero les voy a mostrar lo que yo hice le voy a mostrar mi tarea eso ahí lo pasé a whatsapp vamos a ver ¿qué hay por aquí? esa es mi Gladys bravo esa Gladys yes bueno si alguien necesita pasar la foto en el whatsapp mi whatsapp está aquí arriba aquí está mi whatsapp mi whatsapp 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 aquí está mi whatsapp por si alguien quiere participar y ponerla la foto listo ahí está ya entonces bueno ¿qué aprendí yo? la mujer del futuro sabe que el imperio del futuro es la mente ¿en dónde está el futuro? en la mente en la imaginación y por eso es que tenemos que aprender a ser creativas esto fue lo que aprendí yo hoy a ver es que me quiero grabar en en instagram qué pena con ustedes pero es que esto esto es todo un proceso vamos a ver a ver quiero aprender aprendí cómo reinventarme con la mujer del futuro la nueva tecnología cuántica que es conectar la mente con el corazón somos un tubo de luz somos uno eso es lo que quería aquí ahora aquí perfecto a ver cómo reinventarme con la mejor tecnología que tienes conectando la mente con el corazón entonces yo entiendo que la mejor tecnología que yo tengo es que es mi cuerpo y que yo soy uno yo soy uno no es que seamos uno ay todos somos iguales vamos a cogernos de la mano para que eso eso yo creo que no es yo soy uno yo soy uno es más esa se la voy a poner yo soy uno yo soy uno muchachas acabé de descubrir algo yo soy uno ay yo soy uno ay qué emoción ay qué emoción qué emoción no me había dado cuenta que yo soy uno oh my god qué emoción no les parece muy bacano yo soy uno yo soy uno yo soy uno uy esto tiene poder no sabía que esto tenía poder pero bueno gracias a Dios estamos acá yo soy uno Gladys yo soy uno Luisa yo soy uno Vanessa yo soy uno yo soy uno y mira mira como mi mano hace esto de manera inconsciente yo soy uno yo soy uno con mi corazón yo soy uno con mi mente y mi corazón claro ahí me vuelvo uno esto es ser uno yo soy uno ¿quién eres tú? yo soy uno ¿y quién eres tú, Luisa? yo soy uno ¿y quién eres tú, Gladys? yo soy uno y como uno no hay nadie yo soy única irrepetible irreemplazable yo soy uno uy no le había visto tanto poder a este uno muchachas te lo juro se lo acabé de descubrir aquí en este ejercicio ¿qué hace el ejercicio? te hace revelaciones te revela lo que es tu identidad no sabía que yo soy uno yo no lo sabía yo no sabía que yo soy uno cuando conecto la mente con el corazón cuando voy al pasado recojo la niña la traigo la meto al corazón voy al futuro traigo la niña la del futuro viene donde mí se mete dentro de mí y trae algo nuevo yo no lo sabía y lo escribí en el libro porque está aquí pero es que este libro lo escribió la mujer del futuro para que yo la del pasado lo llevara la práctica pero no lo sabía o sea a veces a veces pensamos no entiendo no entiendo el sentido de esto no sé qué me pasa por qué me pasa esto pero ya lo estoy entendiendo y este libro lo escribí cuando mi mamá estaba enferma cuando mi mamá estaba enferma y yo decía por qué me pasa esto mamá tu misión en esta vida es admitir tu propio poder reconociendo que puedo tomar la decisión de ser feliz aquí y ahora olvidándote del pasado y del futuro mamá la enfermedad es tu mejor despertar en este tiempo de existencia va a llorar nunca había entendido nunca había entendido no había entendido eso o sea yo no había entendido porque eran solo palabras pero eran solo palabras y me acuerdo y me acuerdo que le escribí esto a mi mamá pero pero yo se lo estaba diciendo era a ella mamá tu única misión en esta vida es admitir tu propio poder pero yo yo se lo estaba diciendo a mi mamá porque le quería ayudar a mi mamá wow mamá mamá tu única misión en esta vida es admitir tu propio poder reconociendo que puedes tomar la decisión de ser feliz aquí y ahora olvidándote del pasado y del futuro pero yo se lo dije a ella porque porque yo quería ayudarle a ella y ella me dio la clase en vida oh my god qué bonito me encanta este ejercicio me encanta me encanta la verdad que estoy muy contenta llegó la llorona de marimelda oh my god muchachas usted no sabe lo que aprendí yo hoy oh fue Julia que esta clase es pa' mi qué le dijo qué le dijo usted a ella oh my god ah bueno oh ¿saben qué fue lo que más aprendí hoy? cuando cuando les voy a confesar lo que lo que me llegó hoy voy a volver a ver el video voy a volver a ver el video porque cuando me di cuenta que yo soy uno pero yo no había entendido el concepto yo soy uno es que como nos dicen todos somos uno cual que todos somos uno no todos no somos uno yo soy uno y Luisa es uno y Gladys es uno y Vanessa es uno y y y cada uno es uno no que no yo no entendía el concepto pero apenas lo vine a vivirlo porque dejé salir la recreatividad vuelvo y vuelvo a por mí la entro a mi corazón voy al futuro la entro en mi corazón pero en donde la estoy entrando muchachas ya entendí el aquí el ahora no lo había entendido tampoco mentirosa ay este es el presente no había entendido el aquí y ahora porque en el único momento y el único instante santo que yo tengo es en mi cuerpo porque lo otro está en la imaginación y lo otro está en el pasado oh my god no lo había entendido muchachas oh que emoción estoy feliz apasionada presente es mi cuerpo presente es mi cuerpo el cuerpo es el presente entonces con mi imaginación voy al futuro y con mis recuerdos voy al pasado oh ay que emoción que emoción muy emocionante sigladis sigladis la verdad se los juro que estoy muy contenta estoy muy apasionada porque estoy permitiendo escribir de pronto de pronto verá esto y dirá ay es que lo que era no entiendo esos garabatos pero no me importa son mis garabatos y yo los estoy entendiendo y claro inventar inventos quiere decir es algo nuevo que viene Gladys inventos es algo nuevo que viene Gladys dentro de ti hay algo nuevo que viene nuevo ni siquiera tú lo conoces y viene y va a estar dentro de ti dentro de uno dentro de uno ay Dios mío me gané el cielo ya ese libro de las puertas del cielo están abiertas para ti me va a quedar así eso es una cosa que me va a quedar así pero primero tenía que vivir este todo es posible inventa tu futuro para que las puertas del cielo se hablan para ti como les parece el título del próximo libro claro me están cayendo todos los veintes bueno me emocioné soy una mujer emocionada apasionada no he leído no he leído me cogió el día me cogió el día me cogió el día me apasioné me emocioné mucha pasión estoy tan contenta muchachas no pero tengo es que acabo de venir de piscina y tengo ese pelo así como todo alborotá pero no importa elisa barrera hola como estás gladis hola buenos días mi gladis hermosa gladis gladis jesús gladis reinventarme exactamente mi cerebro si gifredo que es mi amigo regresar a mi niña interior me encantó eso regresar a mi niña interior yes luz torreoles como estas estoy aquí toda emocionada me emocioné puta estoy más contenta luisa zapata gladis gladis bravo gladis epa repaso no estoy atrasada no estoy atrasada no mi amor ya te pusiste al día ya estamos al día nos reinventamos hoy me reinventé díganme honestamente ustedes que estuvieron viendo esta transformación me reinventé sí o no yo sí me reinventé hoy me siento reinventada reinventarme exactamente sí entiendo marco cardona hola cómo está ahí lo pasé algo así no tenemos el mismo tiempo horario pero la diferencia es en nuestro ADN la programación ancestral exactamente tenemos reprogramación perdón tenemos el mismo tiempo exactamente tenemos el mismo tiempo hola lore cómo estás santos mendoza hola cómo estás gladis hola cómo estás maría esparcio felipe felipe cómo el título es cómo reinventarme exactamente michel méndez hola cómo estás jorge hola cómo estás la teoría del color tiene mucho que ver con nuestro estado de ánimo exactamente yo soy iluminadora audiovisual me encanta este tema ay gladis ay luisa nos tienes que enseñar creatividad exactamente sí señora creatividad ángel villegas hola cómo estás el rojo también el violeta es transmutación el rojo también es dolor hoy aprendimos muchísimo Evelyn sayas hola mi amiga por favor muéstranos el cuaderno ya ay este es mi cuaderno ya te lo mostré ¿no? hoy me reinventé yo también siento que hoy me reinventé jorge luis gonzález edgar ir hacia exactamente entonces inventar es ir hacia wow me encantó me encantó ir hacia ir hacia re ir hacia mira re es que el cerebro esto es programación neurolingüística mira reprogramación re ir hacia y juntarlo aquí en el corazón definitivamente esto no es para gente normal wow me encantó sí súper la verdad que muy emocionante soy feliz cuando veo esto en vivo aprendo mucho sí Gladys tenemos que sacarnos el tiempo yo pienso que vale la pena sacarnos el tiempo estoy feliz cuando estoy en vivo muy emocionante súper 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 me encanta a mí también hoy me reinventé voy a ver el futuro vivo aquí ahora y es yo creo que es que a veces nos nos metemos en muchas palabras pero no lo vivimos y no lo experimentamos ¿qué es lo que hacemos en vivo? vivirlo y experimentarlo y cuando lo escribimos porque una cosa es escribirlo cuando yo lo escribo es como si mi mente me sacara es como que si me se me salió como un tapón de acá yo siento que se me salió se me como que me destapó como que ahora sí el libro ahora sí el libro de las puertas están abiertas las puertas del cielo están abiertas para ti ya sé por qué lo estoy escribiendo ese es el próximo libro pero le estoy viendo más sentido ahora bueno mejor dicho ese es el futuro bueno chao mañana nos vemos chao gracias muchachas las quiero mucho voy a ahorita miro las las fotos que pasaron aquí en el whatsapp bueno chao chao